Ya sabemos la mala temporada que está haciendo el Liverpool y esto está llevando a que quieran hacer fichajes en este mercado de enero y uno de esos fichajes que quieren hacer es para la posición del centro del campo y están sonando tanto Rubén Neves del Wolverhampton como el jugador del Real Madrid, Eduardo Camavinga que ya había sonado en otras ocasiones para el Liverpool y ahora vuelve a sonar porque el Liverpool sobre todo la parcela que más descuidada tiene y donde tiene jugadores de menor nivel es en el centro del campo y sobre todo donde quieren hacer fichajes, por lo que se habrían fijado en Camavinga que veremos a ver qué acaba pasando yo no creo que el Real Madrid lo vaya a dejar salir, ya ha intentado el Liverpool en otras ocasiones fichar también a Camavinga y el Real Madrid ha rechazado todo tipo de ofertas y bueno pues al fin y al cabo veremos a ver qué acaba pasando pero yo dudo bastante de que el Real Madrid deje salir a Camavinga, así que me creo el interés del Liverpool porque a Klopp Camavinga es un jugador que le gusta muchísimo, ya lo intentó cuando estaba en el start de Reims se lo acabó llevando el Madrid y ya estando en el Real Madrid también intentarlo ficharlo en alguna ocasión veremos a ver qué acaba pasando, yo dudo mucho que el Real Madrid lo acabe dejando escapar pero muy probablemente haya alguna oferta del Liverpool en este mercado de enero Lamenta 7, 20 horas de la semana. Bajo el Real Madrid. Claro que el Real Madrid se ha hecho. S. Lea Madrid. Gracias.